Bueno, y cuando vamos a tomar esta de balazo, buenos días, así tan rápido entró, qué bárbaro, increíble, buenos días, ¿con quién hablamos? Habla con Fermín, buenas tardes, señor Marco Gutiérrez. Aquí estamos. Sí, ¿cómo está usted, señor? Pues muy bien, un poco concernado con un caso que tengo con un pariente. ¿Cuál es el problema, señor? ¿Cuál es el problema, señor? Ok, lo tuvieron un ticket por manejar sin la licencia, su esposa ahí con su licencia, pero de todos modos el oficial le quitó el carro. Sí. Ok, ellos se mueven después, él había tenido un DUI y manejó sin licencia, le quitan su carro y después él va y paga con días de cárcel. Sí. Pero el segundo ticket, el de no licencia, ese no lo arregló, después él se mueve para otro estado, para el lado de, por Indiana, y entonces él estaba trabajando, ya eso va a ser como a los ocho meses, nueve meses, que está en, ya bien, pues lo despiden del trabajo porque tiene una, llegó una orden que tiene un Warren. Una orden de arresto, tiene una orden de arresto. Oh, esa es una orden de arresto. Eso es lo que Warren es, orden de arresto. Ok, se lo suspenden y entonces, pero él apenas no tienen, pues no tienen, pues ya no tuvieron el income y pues ya perdieron su apartamento, tienen dos babies y yo le había dado su número de usted, pero no le pudo contactar. Ahorita estoy aprovechando para que lo que él está pasando de hacer, el esfuerzo de venir para, pues para atender esa, que se le pasó, porque sí se le pasó. Ya, lo que va a ser necesario hacer en una situación así, va a ser necesario poner el caso en el calendario y abrir una audiencia para hablar con el juez, para ver lo que se tiene que hacer para quitar esa orden de arresto. Después de que se quite la orden de arresto, se tiene que proceder como cualquier otro caso penal, donde se tiene que entregar declaraciones de no culpable y se tiene que pedir otra audiencia para regresar a la corte y empezar a resolver el caso con la oficina de los fiscales. Muy bien, entonces, a fuerza tiene que venir y presentarse. Eventualmente sí va a ser necesario presentarse ante el juez porque hay una orden de arresto, señor. ¿Y puede ir un juez, ir en su lugar? Un abogado sí puede ir en su lugar. ¿Perdón, un abogado? Un abogado sí puede ir en su lugar, pero eventualmente el juez sí va a ordenar su presencia física porque se escucha como que si él estaba en probación o libertad condicional por un caso previo de conducir bajo la influencia, y esto es una violación de su aprobación. Yo soy el abogado Alexander Cross. Nosotros somos abogados de defensa criminal. Le ayudamos a las personas que han sido arrestadas y acusadas por haber cometido delitos. Si alguien en su familia o si un amigo suyo ha sido arrestado o acusado, llámanos para hacer una cita gratis. Llámenos para hacer una cita. Ese número es el 1-800-530-1800. Estamos aquí en toda la área de Bahía. 1-800-530-1800. Y como siempre, por casos criminales, casos penales, damos la primera cita gratis en nuestra oficina. Siempre estamos aquí todos los martes y viernes a las 12 y 35 respondiendo a sus preguntas con respeto a los casos penales. Y también nos pueden hacer preguntas en nuestra página de Facebook Live, Dr. Alex Abogado. De nuevo, 1-800-530-1800. Bueno, vamos a llamar a Telefónica, pero ya fuera de la...